Choferes de autobuses de las líneas 12, 10 y 6 de Ciudad Obregón se manifestaron para mostrar su inconformidad ante la falta de pago por parte de concesionarios de las distintas empresas, pues dicen que desde hace tres meses no se les paga. Fueron 94 operadores quienes decidieron asegurar un terreno y unidades que se encuentran en mal estado. Indicaron que son aproximadamente 5 millones de pesos lo que se les adeuda. Ahorita con esto ya nosotros vamos a ver, asegurar nada más las cuestiones de lo que le corresponde. El trabajador quiere nada más su liquidación, quiere su liquidación y quiere sus días que dejaron de pagarles. No tenemos un estimado así exacto, pero sí rebasa los 5 millones de pesos. Se manejan alrededor de 180 operadores, por eso son 150 más los cubres de descansos, están los detalleres, casi casi toca los 200 en el municipio ahorita como está detallado. Pero en su momento, cuando estaba completo, todos éramos 430. Deberían de ser 430 o más por la necesidad que hay ahorita. Si acaso andarán unas 150, porque sí hay líneas que por el desgaste de las empresas no fueron cayendo, como la línea 11, la línea 2 que ya no existe, la línea 2. Luisa Costa, secretario general del transporte urbano, señaló que el problema también se ha manifestado en otra empresa, en la que a 20 empleados no se les ha pagado. Por esta razón, emprenderán acciones legales para dar con una solución, pues además del deterioro de más del 50% de las unidades, se siguen sumando crisis al servicio de transporte. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.